Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de la idea de voto del partido entre Universitario Visitante y el Port Voice local, este Port Voice, que llegaba pues sin la presencia de Mario Gómez, mencionado. No, pero que al final... Golazo de Rosemila. Fue un partido interesante en los últimos 20 minutos. Se volvió bastante intenso, ¿no? Y al final, pues, ¿no? Creo que la U, al no tener un plantel muy largo, muy extenso, hace que no pueda resolver situaciones, ¿no? Lesionaba a Polo, no tuvo un hombre en el recambio. De cierta forma el peso de la camiseta... Se nota pues en la falta del Instituto Duarte, ¿no? Que fue una niñada también en esa falta. Fue un tema bastante discutido esa excursión que al final determina que tanto Duarte como Rosemila se vayan de la cancha, ¿no? Pero antes de ir a hablar un poco del partido federal de voto, como siempre, la previa que se da en el Callao es... La gente en el Callao es recontra pintoresca, en realidad, ¿no? Compa, no olvides mi hermano, que tu lugar está aquí. Tú que naciste en un muerto, nadie olvida su raíz. Dos palomillas cantados En una esquina de ayer Sueñan jugando pelota Vamos boys, quiero otro gol Que la pinta o pinta Vuelve a tu barrio el pan ¿Cómo se fueron ya? Pues tu lugar siempre esperaba Porque nunca se fue de aquí Yo te lo pido, yo te lo digo Yo te lo amo, yo me quedo en el callao 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 Así rumbero, mira y súper sacero Yo me quedo en el callao Aquí patro barbarillo Y cabecio valeriano Tierra de un canto, hay caca Quiero tomar que estallero Que salga lentos con los hitores Yo me quedo en el callao 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 ¡Suscríbete! La gente chalaca nunca abandona su equipo El público chalaco es un público bastante especial Y lo hizo sentir Porque yo creo que al final Empujó de cierta manera a su equipo Porque sobre todo El boys tuvo la posibilidad de ir ganando el partido Lesionado a Polo El boys empezó a atacar Y prácticamente encontró un regalo Sobre el final del primer tiempo Este penal que le cobran a honores Un poco discutido Pero al final penal que no influye en nada Porque Iglesias lo falló Muy buena actuación de Jon Top Y Jon Top le sacó el penal Tuvo una muy buena intuición Y al final el penal lo pudo atajar Y eso sin duda es un factor anímico Porque no es lo mismo irte con 1-0 el camarín Para el equipo que va ganando Mientras el profesor está perdiendo Que irte entonado con un penal que te tapó el arquero Mientras el otro equipo se va lamentando Y yo creo que la verdad es que Jon Top se creció bastante Y al final del primer tiempo Por fiar a la de voto El Chemo del Solar se acercó Al carajo Gambetta, Henry Gambetta Y le dijo Bueno, le reclamó un poco Por las situaciones que se habían dado Por la situación de Polo Por el penal Pero al final Ya en la segunda etapa Iniciando pues Prácticamente el segundo tiempo La aparición El olfato del gol del chino Jiménez Para abrir el marcador Y dejar las cosas a favor universitario Por el momento Porque iba a llegar la genialidad de Rosel Yo creo que esa fue una jugada muy bien elaborada ¿No? Entre Orejuela Y Rosel Al final pues Que hubo una definición pues Muy buena Imposible para Jon Top Que está en una buena noche La pelota se pasó entre las piernas A Jon Top Y terminó el 1-1 Ahí El Bois quiso reaccionar Pero se da la expulsión Pues esta expulsión Tonta Tonta Una reacción Poco entendible Entre tanto Entre Rosel Que había anotado el gol Y el propio Duarte Por ahí dicen que se apresuró Gambetta Pero al final Ambos equipos perdieron Porque en ese caso El Bois Perdió un hombre importante en ataque Que iba a servir mucho Para esos últimos Y luego perdía Un hombre importante en defensa Pensando además En el clásico que se viene Donde tampoco está el Apolo Cuando cae el partido Hay una situación muy peculiar Porque el Chemo ingresa Prácticamente a reclamarle A Olajuaga Decía ¿Por qué no sentaste la pelota? ¿Por qué no sentaste la pelota? Porque en un momento Determinado Olajuaga se fue con la pelota Y nunca la sentró Y pudo haber Ocasionado una Una actuación más importante Clarísimo Se ven imágenes Como le reclaman Como le hacen reclamo